el otro pasecito es aquí adelante atrás ven cándito adelante atrás adelante Adelante, atrás, adelante. El que estaba haciendo allá. ¿Cuál? Así. Así. Otro. Otro, otro. Matapulga, matapulga. Así. Ahí vamos. Dale, otro. Otro, otro aquí. Ahí vamos. Así. ¿Por qué se ríen? No me te ríen. No se estén ríen. Otro. Mi abuelo. ¿Va a bañar la madera? Soy el mejor alumno de estas chavales yo. Le están dando clases. Qué bueno a Jennifer. Le están dando clases con Evelyn. Al abuelo, qué bueno. Es que la Jennifer y la Evelyn son abuelas. ¿A quién? A las muchachas, sí. Es que sea el paso más difícil que me costa aprender. No, un paso es que se les hace tan... No sé, un paso es que se les hace tan fácil a estas chavales cuando dan las vueltas que no sé qué. ¿Por qué se les hace tan fácil ese paso? ¿Se les tiene? Vos sos encantada para... La cinturita. La cinturita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Grosera! ¡Grosera! ¡Tan bueno! Y vos, Evelyn, vos también podés hacérmelo. Mejor no que cualquier. Es la parte de la sensualidad. Creo que lo importante del baile ha sido siempre la sensualidad. A la mujer, ¿no? ¿Cuál es el que te gusta más? Ese es lo básico de una mujer. ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Cuál es el que te gusta más? ¡Ay! 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 Es una parte de esta agrupación que ya tiene varios años de estar trabajando en lo que es la danza. Ustedes también, además de danza... Cuando decimos danza en general, es una variedad. Bailan desde el folclor, de todo tipo de ritmo. Así es. Y que ha estado representando nuestro país en distintos lugares. También ha estado en Costa Rica, en algunos lugares. Y han estado compitiendo con otros grupos también. Sí. En el nivel nacional. Aquí a nivel nacional casi no hay competencia. Pero han habido actividades. Sí. Pero sí, claro. Trabajamos con... Ah, pero aquí no tenemos competencia, como quien dice. Aquí no tenemos competencia. No, no lo quise decir de esa manera. Sino que no hacen competencia. Ah, claro. Que no hacen en otra cosa. Pero ha habido unos reality. Y me acuerdo que ustedes ganaron bastante en lo que fue el concurso de los... Cuando estaba eso del danzal. Ah. Tuvieron una de las chavalas. Creo que andaban divididas en todo. No, no, no andaban. No, ahí el grupo solo éramos los que oíamos los shows de... De los cantantes de... De los reyes del danzal. Ah, pero estuvieron allí, pues, en esa gira. Pero como grupo no participamos en la competencia. Aquí ha sido la única que ha habido. Ustedes tienen que buscar como hacer competencia. ¡Mamá a ver! 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 Te va a hablar! ¡Mamá! Es muy buena de teléfono. A ver que nunca se te caiga porque es de teléfono visto. Te voy a preguntar una cosa, ¿verdad? Bueno, el teléfono. Te voy a decir una cosa, Jaime... Jaime, vos siempre estás en las redes sociales. Ah, sí, estamos como blessing dancer y el número de teléfono es 85, 66, 7, 367 y entrevistamos a las muchachas Jennifer Jennifer, con sus 35 años trabajando en el grupo y más bien farándula tiene un montón de seguidores en Instagram en Facebook, son bien pegadas ahí hay que estar activa para la gente, siempre sí, hago dice el que no le contesto yo me convencí a que le mando ¿hacés transmisiones a qué hora le haces? pues depende, si andamos a algún evento o estoy promocionando algo pues entonces ahí estamos mucha gente decía, esta Jennifer ya dejó a Jaime ya anda haciendo su grupo, ¿era cierto eso que ya has hecho tu grupo? era mentira es muy activa la chavala no, dice que no es que todos los de mi grupo son activos, tienen sus escuelas sí, o sea para ir tal vez a algún eventito que necesitan muchachas pues y para no llevar malas de él entonces ya andamos aunque se la quiera yo no me llevo a tu chavala oye, pero es igual pero la pasada lo caché en Facebook viendo las noches no, no digas eso no, no digas eso no, tú ya en Lucerilla ah, sí es que yo también pertenezco al grupo de Nica Bikini Open ¿cómo? de Chester López entonces está con varias chavales sí, ahí estoy en varias cosas quiero preguntarle ahí a Lencha algo ¿cuánto tiempo tenés de estar en el grupo ya? eh, tengo tres años tres años ¿y de edad cuánto tenés? 21 ¿soltera, casada? ¿evin? ¿cuántas veces has venido aquí al programa? ¿cuántas veces has venido? ¿cuántas veces has venido? he venido tres veces ¿y hasta hoy te enamoraste de mí? no, hombre ¿estás cansado? Lencha dice que Lencha hasta hoy se enamoró de MS ¿verdad? es cierto ¿no? decímosle a la gente que está viviendo el programa la importancia que tiene el baile para la juventud para los niños para los adultos para todo el ser humano la importancia que tiene el baile desde tu punto de vista ¿cómo te ha servido por el baile? el baile nos mantiene activos ahorita que estuvimos tres meses en descanso yo no había horas de bailar ya le decía a Jaime ¿cuándo? ¿cuándo vamos a ensayar? en realidad el baile alimenta el alma nos mantiene jóvenes de espíritu nos mantiene siempre jóvenes él es más espíritu así que se los recomiendo se los recomiendo a ustedes que comiencen a tomar en sus casas sí, en sus casas pueden hacer ejercicios si no quieren ir a un lugar que se dio por pena que no los puedan bailar 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 hacer eso sí así que los invito a todos a la escuela ya estamos iniciando con todo para trabajar una pregunta así como ya en esto de la danza se les hace difícil a veces por ejemplo vamos a montar una coreografía y uno sabe la coreografía entonces solo te dan algunas coordenadas vamos a hacer este y esto y esto así se acoplan ustedes pues mira al comienzo cuando entré se me hacía un poco difícil yo no había bailado este tipo de música que es el género de danzar de latino bachata y todo eso yo solo bailaba folclore así que se me hacía un poco difícil pero mi profesor descubrió el talento que había y ese es el ojo del profesor entonces sí y ese ojo lo encontramos en la escuela él nunca se equivoca en la escuela que estamos de lunes a viernes esa es la idea de enseñarle a todo aquel que tenga la actitud yo tengo actitud pero no puedo y necesita práctica para llegar a superar yo tengo actitud pero no puedo bailar recordarme de la gente de la escuela la dirección es de los semáforos de la delicia del volga 3 al agua 1 abajo 85167367 85167367 es barato vamos a estar para comenzar vamos a hacer 100 cordobas semanales